Escúchame, abuelo. Puedo participar en la liga, supongo, ¿no? ¿Cómo dices? Puedo participar en la liga, supongo. ¿Cuánto rack tienes? He bajado, pero que no juego Dota. Estaba 10.800. Ya, mira, todos saben que tú eres 10K. Ya. No hay ningún problema. Pero acá viene el tema. ¿En qué tema? Si tú... No sé, si hay quejas y tienes tres strikes como cualquier otro jugador, no hay ningún problema, ¿no? Normal. Escúchame, escúchame, ¿a qué hora tienes en tu liga? A las 6. A las 6 en punto. Escúchame, ¿en qué Discord están? Ah, ¿no estás en ese Discord? No. ¿Por qué no estás? Porque yo no me junto con la gente Dota, pero decían, vos estás esperando tu liga, pero fin de mes es la mía, pero te vamos a jugar la tuya por mientras. Ahora, en sí cualquiera puede entrar, pero... ¿No vas a poner filtro? Sí hay filtro. Ya. O sea, lo que pasa es que el link está filtrado, cualquiera puede entrar, pero no va a poder entrar a los canales y no va a poder entrar, digamos, a los juegos, ni escribir ni mierda, ¿entiendes? Claro, claro. Ahí está, papita, loco. Y... Y... Ahora mismo van a estar, ¿no? Supongo, ¿no? No, no van a poder estar, lamentablemente, para esta edición. No van a poder... ¡Aso, madre! Está bien, está bien. Escúchame, abuelo, pásame el disco para entrar, para conversar en la league un toque. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza, abuelo? Ahora empieza, loco. Ahora empieza, en breves. Player, Madarogo... No, están entrando, abuelo. Mira, están entrando, se está llenando. ¿No te das cuenta? A ver, me voy a contar. Estoy llenando, ahorita. Porque hoy es el doble. Ya. ¿Cómo que el doble, abuelo? Hoy es la premiación. Hoy es doble puntuación. Hoy hay doble puntuación. Es mil dólares para el primero y quinientos dólares para el segundo. ¡Qué rico! ¿Y pagas insta, abuelo? ¿Ista? Yo pago insta, sí. Oye, yo me voy a jugar al lío para ganar las platas, no más porque estoy inicio. Me he gastado todo con John Merrickon ahí, no tengo ni un solo. No tengo ni un solo, ¿no? ¿Aló? 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 ¿Quién ha entrado? Cucu. Oye, Parker. Parker, escúchame. Entra, entra. Es en el otro Discord. Ahorita vamos... Escúchame, vamos todos. Voy a hacer la inauguración. No, escúchame. Ya, escúchame. Yo voy a llegar, pero para el otro juego, pues. No juegas, Pefeo. ¿Quién me va a acarrear? ¿Al siguiente juego? ¿Quién me va a acarrear? Sí, yo voy a llegar como que a las 7, 7, 6. Qué puta. Pasé un problema. No tengo mi internet seguido, pese mi jato. Y tengo que hacer una bolada. ¿Ves a mi casa, Pefeo? Hay mil pines pasos en boca. Ahí te meto pinga en paso. Ay, qué rico. Pero... ¿Gureza esto? No, no. No, delgadita y chiquita. Por puta, me he desarrollado. No, no. Yo quiero un grueso para que me te abraje la ni... Ya, 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 ya. Me hagas toda una cabina, mierda, para jugar. Qué asqueroso. Sí, bueno. Voy a ir a una cabina, voy a ir a una cabina. Por eso te digo, espérame. Ya, ya, ya. Ya, está bien, está bien, está bien. Otro disco, otro disco. Ya, ya, ya. Ay, ay, chocan a la agenda acá. Apoyen, PGN. Tienen que entrar a la Liga de Benjas. Eh, aló. Escúchame algo. Aló, pepe, que está yendo mi stream. Escúchame algo. Pueden apoyar a la Liga de Benjas. Pueden entrar o no, chupapingas. ¿Pueden entrar a los toques? Entren un rato, pepe, por favor. Los pro players. Entran los pro players. La puta madre, hermano. Dios, concha eso, madre. Espérate. Ya. ¿Voy a hablar, ya? Es el momento de hablar. Es el momento de hablar. Polito cabro. Muchachos, aló. ¿Se me escucha bien? Quiero decirles unas palabras. Primero que nada, esta liga se ha creado con el fin de poder jugar buenos dotas al fin en el servidor Perú. Para que ustedes ya no puedan estar, puta, jugando en Europa, tío. Qué horrible es jugar con 200 de pin. Llega el pincho. Que venga un ruso de mierda con 10 de pin y te esté puteando. O de repente que te gane en medio porque no puedes la hitear. Es una mierda. Así que esta liga ha sido creada para eso, para que puedan jugar buenos dotas. Y obviamente he puesto platita para que haya un incentivo para que se la puedan, este... Para que se esfuerce más, se lleve esta plata. Yo quiero que se lleven mi dinero, por favor. ¿Ok? Eso es lo que les voy a decir. Y otra cosa. Las reglas son simples. Hay muchas reglas, pero las tres básicas. No pueden ranomear. No pueden fedear a propósito, por si acaso. Propósito no pueden fedear. Eso se extrae en una. ¿Ya? Y si se ponen malcriados y salsas, esos van en one, por si acaso, ¿ah? Por favor. Eso ya quiero que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Quiero que den su máximo. Quiero que no se rindan. Quiero que no retrocedan. Porque esas son las leyes. Y voy a hacer mi liga con leyes espartanas. ¿Ok? ¡Aú! ¡Aú! ¿Sabes? ¿Sabes, muchachos? Y otra cosa que voy a hablar. No hay mamuteros en esta liga. Si por ahí uno se me ha filtrado, porque he estado haciendo filtros con KPIG, que me ha estado ayudando. Por cierto, gran moderador. Que, bueno, revisando Tabuf. Investigando. Esto ha hecho de Sherlock Holmes para investigar si han mamuteado. Y no se me ha pasado ninguno. ¿Ok? Pero si de repente por ahí hubo un error y se filtró un mamutero, será inmediatamente baneado, expulsado de mi liga. ¡Puah! En one. ¿Ok? Así que, muchachos, solo les digo que se esfuercen. ¡Alright! Este es un entrenamiento real. ¡Alright! Bueno. ¿Ok? Con esto van a poder mejorar. ¡Alright! Ya de repente quizás se armen nuevos equipos acá en la liga. De repente son jalados equipos del extranjero. ¡Wow! Por favor. Solo les voy a pedir que se esfuercen. Den su máximo. ¡Listo! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Listo! Con esto he inaugurado la liga. Ya saben que es, hoy día voy a dar doble puntos. ¿Ok? ¡Doble! ¡El doble! Por si acaso, el doble. Una pregunta, voy a organizar una pregunta. Dígame, dígame. Y el equipo que gana conmigo gana por tres, supongo. ¿Por qué no juego hasta hace tres años? Supongo, ¿no? Escúchame una cosa. Los puntos son igual para todos. ¿Ok? Y participante Quinteka. Quiero que sea claro acá. Acá no hay argollas. Estás acá porque todos sabemos que hay 10K. Bueno, si ha sido un international y todo. Pero si recibo quejas por ahí, lamentablemente van a ser strikes. Y si acumulas tres, te vas a tener que ir. Yo creo que eso es justo para todos, ¿verdad? O hay alguien que se puede quejar de esto. Para todos igual, ¿ah? Por si acaso. Y otra cosa. Hay una regla muy importante. Si cuatro jugadores del mismo equipo se queja de uno, es también, este, es, se va de la liga, por si acaso. Es así. Es una nueva regla. No sé si había esa regla en la anterior liga. Una pregunta. ¿Tú vas a jugar? Yo voy a jugar algunas partidas, sí. Porque voy a tener que castear. ¿No? Voy a tener que castear. Voy a jugar algunas partidas. Y bueno, será así, ¿no? Claro, porque voy a jugar para intentar ganar la propia plata que voy a poner yo. No creo que sería justo, ¿no? Imagínate que lo gano. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. All right. All right, muchachos. Empecemos con la primera partida de la liga con la gente puntual. Ya sabes que es doble puntos hoy día, por si acaso. ¿Pueden entrar a la liga el abuelo? Ok. ¿O qué nos playera? Dios mío. Empecemos entonces. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Ok, tengo que jalarlos, ¿no? Yo los puedo jalar. A ver, los voy a jalar. A ver. Llévelos a sala 1 y en la sala de la gente. ¡Dime! A ver, ¿qué hay acá? Esos son roles, ¿no? Claro, ahí dicen sus roles. Acá dicen sus roles. No, 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 no